Secretos sorprendentes de los cocodrilos. Los cocodrilos son criaturas fascinantes que habitan los rincones más salvajes de nuestro planeta. Hoy descubrirás datos asombrosos sobre ellos. En primer lugar, estos reptiles han existido durante más de 200 millones de años. Han sobrevivido a los dinosaurios y a grandes cambios climáticos. ¿Sabías que los cocodrilos pueden ralentizar su metabolismo? Esto les permite sobrevivir sin comida durante varios meses, una habilidad de supervivencia increíble. Otro dato curioso es que los cocodrilos son muy sensibles. Tienen sensores especializados a lo largo de su mandíbula para detectar presas en el agua. Aunque parezcan lentos en tierra, en el agua son nadadores excepcionales. Pueden alcanzar velocidades sorprendentes gracias a su potente cola. Además, los cocodrilos tienen un método de comunicación único. Utilizan sonidos y vibraciones del agua para hablar entre sí, incluso antes de nacer. Finalmente, la capacidad de los cocodrilos para llorar mientras comen les ha dado un lugar en el lenguaje popular, pero no es por tristeza. Es un proceso fisiológico. Estos hechos muestran que los cocodrilos no son solo criaturas temibles, sino seres asombrosos con adaptaciones únicas a su entorno. Increíble, ¿verdad? Sorprendentes de los leones En las profundidades de la selva africana, el león, conocido como el rey de la selva, esconde secretos fascinantes. Cada rugido de un león, poderoso y resonante, puede escucharse a una distancia de hasta 8 kilómetros. Los leones son animales sociales que viven en grupos llamados manadas, una característica única entre los grandes felinos. A diferencia de la creencia popular, son las leonas las que mayormente cazan, trabajando en equipo para alimentar a su grupo. Los leones tienen una particularidad, duermen hasta 20 horas al día, reservando su energía para la caza. Su melena no es solo por belleza. Sirve como protección en peleas y como un símbolo de fuerza y virilidad. Los leones no rugen sin razón. Utilizan su rugido para comunicarse, marcando territorio y manteniendo unida a la manada. Estos datos curiosos nos permiten apreciar aún más a estos majestuosos animales, recordándonos la complejidad de la naturaleza. Nos vemos en nuestro viaje submarino, donde los delfines, esos seres fascinantes del océano, esconden secretos que hoy revelaremos. Los delfines tienen una manera especial de saludarse. Se llaman entre sí usando un silbido único, como si tuvieran nombres propios. No solo son amigables con los humanos. Estos mamíferos marinos tienen una gran empatía y pueden formar vínculos con otras especies. ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto? Esto les permite mantenerse alerta ante posibles depredadores incluso mientras descansan. Su inteligencia es comparable a la de un humano joven. Los delfines utilizan herramientas y resuelven problemas complejos de manera creativa. Entre los delfines, existe una cultura de aprendizaje. Los conocimientos se transmiten de generación en generación, mostrando una sociedad sorprendentemente compleja. Finalmente, los delfines tienen un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener las poblaciones de peces saludables. En la inmensidad de los bosques, los lobos lideran con un aire de misterio que ha cautivado a la humanidad. Contrario a la creencia popular, los lobos no aúllan a la luna. Este acto es en realidad una forma de comunicación. Los lobos tienen un sentido del olfato extremadamente agudo, capaz de detectar olores a casi 3 kilómetros de distancia. Curiosamente, los lobos no solo viven en manadas. Existen lobos solitarios que prefieren vagar solos, lejos de una jerarquía. La dieta de un lobo es increíblemente variada. No solo cazan presas grandes, sino que también comen frutas y vegetales. A diferencia de muchos otros caninos, los lobos pueden nadar distancias largas, hasta 13 kilómetros, para buscar alimento o explorar. A pesar de su imagen feroz, los ataques de lobos a humanos son extremadamente raros. Prefieren mantenerse lejos de las personas. En la sabana africana, las hienas reinan con misterio y fascinación. Estos seres, a menudo incomprendidos, albergan secretos sorprendentes. Contrario a la creencia popular, las hienas no son simples carroñeras. Son cazadoras habilidosas, superando en éxito a los leones en la caza. Estos animales poseen una de las mordidas más poderosas del reino animal. Su fuerza les permite triturar huesos con facilidad. Las hienas no solo emiten risas. Su comunicación incluye una gama de sonidos que indica su estatus social dentro del clan. Sorprendentemente, las hienas manchadas tienen una estructura social matriarcal muy organizada, donde las hembras dominan sobre los machos. El cuidado parental es notable entre las hienas. Las madres invierten significativamente en la crianza y protección de sus cachorros. Finalmente, las hienas contribuyen al equilibrio ecológico de su hábitat, siendo limpiadoras naturales que controlan la proliferación de enfermedades. Estos datos iluminan el enigma de las hienas, demostrando que hay mucho más en estos seres de lo que se ve a primera vista. El mundo de los tigres es fascinante y lleno de misterios. Hoy vamos a descubrir datos sorprendentes sobre estos majestuosos animales. Los tigres son los felinos más grandes del mundo. Su presencia impone en cualquier territorio, siendo símbolo de fuerza y poder. Contrario a lo que muchos creen, los tigres son excelentes nadadores. Disfrutan sumergiéndose en el agua, especialmente en días calurosos. Cada tigre tiene un patrón de rayas único, como una huella digital. Esto les ayuda a camuflarse perfectamente en su entorno. Aunque solemos pensar en ellos como criaturas solitarias, los tigres pueden crear vínculos fuertes, especialmente entre madres e hijos. ¿Sabías que el ronroneo de un tigre puede ser un signo de felicidad o dolor? Es su forma de comunicarse. Finalmente, la triste realidad es que los tigres están en peligro de extinción. Proteger su hábitat es crucial para su supervivencia. En el vasto océano, las orcas reinan como majestuosas criaturas. Su inteligencia y destreza las convierten en seres fascinantes. Estos mamíferos marinos, a menudo llamados ballenas asesinas, no son ballenas en absoluto. Son, de hecho, el delfín más grande. Con una dieta variada, las orcas se adaptan según el entorno. Pueden cazar focas, tiburones e incluso otras ballenas. Su método de caza es impresionante, utilizando tácticas coordinadas y ondas sonoras para comunicarse y rodear a su presa. Las orcas poseen una estructura social compleja, similar a la de los humanos. Viven en familias lideradas por hembras. Estos gigantes del océano pueden viajar distancias enormes, hasta 160 kilómetros al día, buscando comida y aventura. Admiradas y respetadas, las orcas nos recuerdan la belleza y complejidad del mundo natural. Cuidémoslas para futuras generaciones. En las profundidades del océano, los tiburones han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales con su majestuosidad y misterio. Estas criaturas son verdaderas obras maestras de la evolución, adaptándose perfectamente a su entorno durante más de 400 millones de años. Uno de los datos más sorprendentes es que pueden detectar una gota de sangre en millones de litros de agua. Además, los tiburones no tienen huesos. Sus esqueletos están hechos completamente de cartílago, lo que los hace increíblemente flexibles. Curiosamente, existen más de 500 especies de tiburones, desde el gigantesco tiburón blanco hasta el diminuto tiburón linterna. Contrario a la creencia popular, los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros. Ellos prefieren alimentarse de peces y focas. Con cada vez más amenazas por la acción humana, es crucial proteger a estos impresionantes seres para mantener el equilibrio oceánico. En el mundo de las focas, criaturas que esconden secretos más allá de su adorable apariencia. Sigue leyendo y sorpréndete. Primero, ¿sabías que las focas pueden dormir bajo el agua? Tienen la increíble habilidad de cerrar su nariz para evitar ahogarse. Pero eso no es todo, también son excelentes en comunicación. Emiten sonidos únicos bajo el agua para interactuar entre ellas. Además, las focas tienen bigotes sensibles. ¿Qué usan para detectar presas en las profundidades oscuras del océano, donde la vista falla? ¿Y qué me dices de su velocidad? Estos mamíferos pueden nadar hasta 35 kilómetros por hora, una habilidad imprescindible para su supervivencia. Otra curiosidad es su proceso de muda. Las focas cambian completamente su piel una vez al año, un espectáculo fascinante de la naturaleza. Finalmente, el dato más sorprendente. Algunas focas tienen la capacidad de desinflar sus pulmones para sumergirse más profundamente. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que las jirafas son los mamíferos más altos del mundo, alcanzando alturas impresionantes de hasta 5.5 metros? Su altura les permite acceder a hojas y brotes en las copas de los árboles, evitando la competencia por alimentos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo duermen estas criaturas tan altas? Las jirafas solo necesitan dormir de 5 a 30 minutos al día, y lo hacen de pie o recostándose con la cabeza reposando sobre su cuerpo. A pesar de su largo cuello, las jirafas solo tienen 7 vértebras cervicales, la misma cantidad que un ser humano. Sin embargo, cada vértebra puede medir hasta 25 centímetros de largo. Otro dato fascinante es su velocidad. A pesar de su estructura, pueden correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora en distancias cortas y trotar a 15 kilómetros por hora durante más tiempo. Las jirafas tienen un patrón único de manchas en su piel, similar a las huellas dactilares humanas. No hay dos jirafas con las mismas manchas exactas, haciéndolas únicas. Ellas también tienen un sistema cardiovascular muy poderoso para bombear sangre hasta su cerebro. Su corazón puede pesar hasta 11 kilogramos y medir medio metro de largo. Sorprendentemente, las jirafas tienen un papel crucial en su ecosistema. Al alimentarse de hojas, ayudan a mantener la salud de los árboles y sirven como indicadores de la calidad del hábitat. En las profundidades de la selva amazónica, habita un gigante escurridizo, la anaconda, el mayor serpiente del mundo. Con su impresionante longitud, algunas pueden alcanzar más de 9 metros, se deslizan sigilosamente en busca de sus presas. Su dieta es variada, desde pequeños mamíferos hasta caimanes. La anaconda puede tragarse a su presa entera gracias a su mandíbula flexible. A diferencia de lo que muchos piensan, las anacondas no son venenosas. Utilizan su fuerza para asfixiar a sus víctimas antes de consumirlas. Estas serpientes pasan la mayor parte de su vida en el agua, lo que les permite moverse rápidamente y sorprender a sus presas. La reproducción de las anacondas es un evento fascinante. La hembra atrae a múltiples machos, quienes compiten por su atención en un fenómeno conocido como bola de apareamiento. Finalmente, el respeto hacia estas criaturas es fundamental. A pesar de su fama de ser peligrosas, las anacondas juegan un rol crucial en el ecosistema amazónico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.